Habitualmente en Europa se acostumbra que el día de la presentación de un futbolista tenga la oportunidad de mostrar sus destellos técnicos frente a la afición, sin embargo, cosa curiosa, ha sido prácticamente en su despedida de San Luis, que les ha tocado esta exhibición, donde han estado cercanas a la gente, donde han tenido oportunidad de darles quizás algo, una muestra de su habilidad y de dejarles un regalito, sobre todo a los niños de San Luis Potosí. Bueno, es algo que Marta y yo llevamos implícito, creo, cada una en nuestra forma de ser, creo que era importante, antes de irnos de aquí, quisimos hacerlo durante, pues transmitir un poco los conocimientos que tenemos, o incluso pasar un día divertido y a gusto con los chicos de aquí de San Luis, ha tenido que ser al final, a mí me hubiese gustado hacerlo de forma un poco más continua, pero espero que todos hayan disfrutado tal y como lo hacemos nosotras, porque para nosotros la verdad es que el poder compartir un día así con los chicos y con las chicas nos da muchísima alegría, nos da muchísima fuerza y no se imagina hasta qué punto nos cambian el día, a pesar de que esté así. Entre todos los que has tenido en los más de 50 partidos que tuviste la oportunidad de disputar con esta camiseta, ¿cuál es el momento que tú atesorarías o que quizás enmarcarías en tu trayectoria con este club? Pues no sabría elegirte un momento en concreto, he disfrutado muchísimo de muchas risas con mis compañeras, recuerdo mucho a Jordi y a Arli, que pasar muchos momentos de risa con ella, pero si tuviese que quedarme con algo a nivel deportivo, tengo mucho cariño y muy buenos recuerdos del partido del BBVA, contra Rayados, hace tres torneos, recuerdo un penal de Siremos Ibai en el que alenta al público, Ivette consigue parárselo y termina Ivette alentando al público y la verdad es que aunque el resultado estuvo mal, tengo muy buenos recuerdos de ese partido, de cómo lo sufrimos, de que en ese momento siento que nos convertimos en un equipo de verdad, siento que marcó un punto de inflexión para todas nosotras y si tuviese que quedarme con algún momento quizás en la sensación de, a pesar del resultado, haber terminado ese partido de la forma en la que lo hicimos. Las despedidas son inevitables, sin embargo creo que las maneras importan mucho, ¿te hubiera gustado que hubiera sido distinta la forma en la que tuvieras que abandonar esta institución? No, me voy muy satisfecha, creo que he recibido muchísimo cariño por parte de todos los aficionados, creo que no cambiaría absolutamente nada de mi despedida. Si te hubieras encontrado con circunstancias menos adversas hacia el cierre de esta temporada, ¿estaba en tus planes el poder continuar con esta institución? ¿Hasta qué punto te veías tú con el Atlético de San Luis y en esta ciudad? Bueno, para nosotras San Luis siempre fue prioridad, precisamente por esas muestras de cariño que hemos recibido, precisamente por su afición, yo no hubiese tenido ningún problema en quedarme mucho tiempo más aquí, y la verdad es que no nos planteábamos en ningún momento abandonar el club o salir así, pero bueno, las circunstancias son las que son y sí que creo que seguramente nos venga algo diferente, algo bueno y algo que nos permita seguir creciendo como profesionales. ¿Algún mensaje de cierre para la afición potosina? Nada, que los quiero mucho, que muchísimas gracias, que me han hecho sentirme genial y que ojalá yo pudiese devolver a cada uno de vosotros lo bien que me habéis hecho sentir a mí.